Sin ropa interior en la parte inferior y la red social no pudo hacer nada la influyente atleta fitness Michelle Lewin no tuvo la mejor suerte en Hexatlón Estados Unidos de Telemundo, sin embargo en su cuenta de Instagram sigue rompiendo récords de sensualidad. Este martes la estilizada deportista compartió una foto que burló la censura de desnudez de la popular red social y arrebató miles de suspiros. Lewin, fue todo lo que escribió en una imagen que no necesita descripción. En pocas horas los me gusta, se contaban por cientos de miles y los comentarios no dejaban de llegar a la publicación. Los calzones son opcionales, escribió irónico uno de sus seguidores. Me infarto, advirtió otro. Michelle es master trainer de STRONG by Zumba y cuenta con un programa de ejercicios en la aplicación Fitplan. Aunque no pudo superar su segundo domingo de eliminación, en el reality show de habilidades físicas, en las redes todo un suceso. La madre de Hada Pinkett Smith le animó a divorciarse de Will Smith. ¡Suscríbete al canal!